¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Un placer saludarles este lunes aquí en su telenoticiero La Voz. Les presentaremos las principales noticias, información interesante en las últimas horas. En nuestro país ha empezado la quinta jornada de vacunación. Tendremos todo lo que se ha dicho sobre esta quinta jornada de vacunación y algunas reacciones, obviamente, recomendaciones también de especialistas. Hablaremos de otros temas. Igualmente, el tema judicial, el tema policial, lo que viene con el juicio oral y público, por los hospitales móviles, hondureños detenidos en Nicaragua, UNA, que piensa ser la universidad autónoma, la máxima casa de estudios en relación a las zonas especiales de desarrollo, estas zonas de desarrollo, las sedes, que, bueno, la gente las ve como ilegales, como inconstitucionales y que hay alguna propuesta ya de parte de la universidad en relación a este tema. También el problema de la leche, que piensa ser la Secretaría de Agricultura en relación a ese tema. Así que tendremos información sobre ello, sobre otras notas importantes que va a pasar también con los hondureños que están pudiendo viajar legalmente a trabajar a Estados Unidos. La recuperación hotelera en algunos puntos del país, la vacunación en el Congreso Nacional, incluye o no incluye a los diputados la vacunación que se prepara en el Congreso. Ya le vamos a contar sobre estos temas. Así que tendremos información sobre ello. Tendremos a José Noé Cortés del Instituto de la Propiedad. Tendremos la entrega de las ambulancias para 24 centros hospitalarios. Y el presidente Hernández, que ha comparecido también, participado en esta jornada de vacunación. Así que tendremos un panorama completo de lo que ha pasado en el país este día lunes. Vamos a dejarles con César Barrientos. Él es viceministro de salud y él nos cuenta los pasos que se siguen para esta campaña de vacunación que inició este día. Veamos.